ahora estamos con luz porque ayer se solucionó un mecánico de acá vino a solucionar el problema que teníamos le cambió un par de aparatos ahí de donde tienes pérdida de aceite y bueno por ahora estamos con luz pero le estamos echando aceite viejo porque tenemos aceite nuevo aceite quemado cuántas horas permanecieron sin el servicio fabián y estuvimos hasta las seis de la tarde más o menos de la una de la tarde a las seis de la tarde cinco horas sí 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 cinco seis horas bueno provisoriamente se pudo resolver pero la situación me imagino estructural es complicada porque es algo que se reitera el grupo está complicado está para emergencia únicamente supuestamente no estamos generando cinco meses con ese mismo grupo y no han venido a hacerle ningún tipo de mantenimiento ni nada no tenemos mantenimiento se lo hacemos nosotros más bien y bueno ayer se contrató se contrató la cooperativa pidió un chico acá de un mecánico de acá el pueblo vino bueno también una unas cosas ahí bueno y ahí como que le mermó un poco las pérdidas de aceite pero bueno ese es el gran problema que teníamos que estaba gastando muchísima aceite todos los días echábamos 100 litros de aceite ahora necesitan una inversión importante para revertir esta situación me imagino porque digo ahora se pudo arreglar esta pérdida de aceite vos decís pero a futuro claramente hay que invertir en los servicios públicos como para que no se repita no en realidad el grupo este no 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 da para más está no sé cuánto más va a funcionar porque levanta temperatura mucha temperatura estamos trabajando con la temperatura de 100 más o menos está el grupo continuamente y bueno ahora cuando los días hace calor y eso sube mucho más la temperatura así que no sabemos cuánto más puede aguantar claro y en este caso utilizando un aceite viejo para tratar de mantener esta esta situación y no perder la la energía pero una vez que este motor no aguante más que qué pasa de ahí en adelante fabián la idea de esto lo bueno sería que conecten el interconectado porque para eso se hizo el interconectado supuestamente el interconectado se hizo para este teca costa san martín y río pico pero no está funcionando como corresponde como debería funcionar no ah 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 ah